En el frontal de un coche y en general, en todo el coche, lo más importante lógicamente es que el aire fluya sin interrupciones que no se generen turbulencias, que no se generen vórtices que produzcan una turbulencia, porque allá donde se produce una turbulencia normalmente lo que se produce es una resistencia así que lo más interesante es que el aire fluya de la manera más continua y más suave alrededor del coche que lo acompañe, es decir, que el coche rompa por decirlo de alguna manera, lo mínimo posible, el viento ¿Qué ocurre en los motores de combustión que están delante? Pues que necesitamos una entrada de aire para refrigerar el motor Esa entrada de aire, las entradas de aire en general son antiaerodinámicas, por eso ahí los vehículos eléctricos tienen una gran ventaja, como los vehículos eléctricos no combustionan y no necesitan aire para realizar la combustión todas las entradas de aire las tienen tapadas, verbi gracia a los Teslas, los Teslas son vehículos muy aerodinámicos estamos hablando de CX 0.24, 0.23 se habla de que el Model 3 podría estar entre 0.21 y 0.22 si llega a 0.21 va a ser récord mundial, en eso están de hecho, si seguís un poco la industria del automóvil sabréis que hay vehículos que tienen una parrilla activa una parrilla en la que las lamas se abren y se cierran eso no es ni más ni menos que para favorecer la hidrodinámica esas lamas normalmente, si el vehículo no necesita ese extra de refrigeración ese extra de aire para refrigerar cierra las lamas y solamente tiene una pequeña toma de admisión que es por donde entra el aire para mejorar la aerodinámica ¿hay en el pasado ejemplos de buenos vehículos aerodinámicos? por supuesto, yo no me quiero extender mucho en vehículos del pasado eso lo haré en la próxima entrada pero sí que os quería hablar, ahora que hablo de coches eléctricos ¿qué es lo más parecido que ha habido en la industria del automóvil a un coche eléctrico antes de que existiera el coche eléctrico? ¿en cuanto a ventaja aerodinámica? bueno, pues es muy curioso ver que los vehículos con motor trasero normalmente han tenido mejor aerodinámica que los vehículos de motor delantero por justo esto que os digo es tradicional, por ejemplo, que en los años 70 los Porsche 911 y en los 80 tenían una aerodinámica muy buena por esto porque juntan una superficie frontal bastante pequeña poca superficie frontal, poca altura que también es importante para la aerodinámica al final es superficie frontal la superficie frontal es anchura y altura si tenemos poca anchura y sobre todo poca altura mejor aerodinámica lógicamente como es un Porsche 911 y hay otro coche muy interesante que es fascinante que es el Renault Alpine la segunda generación del Renault Alpine tenía un factor de resistencia espectacularmente bueno el Renault Alpine también tenía motor central trasero digo, en la segunda versión ya en la que estamos cerca de los 80 y tenía, como los coches de motor trasero tienen un morro, pueden tener un morro más pequeño porque no tenemos que colocar ahí el motor tienen un morro más corto y más pequeño tienen una superficie frontal bajísima por ejemplo, el Renault Alpine si no me falla la memoria en su segunda iteración ahora no recuerdo si era el A300 o el A600 con el motor más pequeño estaba en un factor de resistencia por debajo de 0,50 que ya es un factor de resistencia extraordinario estar en 0,40 y pico bueno, bien estábamos hablando, como digo de cómo influye el morro en la aerodinámica ¿qué más cosas influyen en la aerodinámica? las ruedas, cuanto más gordas las ruedas peor aerodinámica en un coche las llantas, también influyen las llantas de aleación ¿qué es lo ideal para que un vehículo tenga la mejor aerodinámica? pues que no hubiera llantas directamente que todo el coche estuviera carenado como habréis visto hay algunos vehículos algunos prototipos que carenaban las cuatro ruedas e incluso algunos coches como el primer Honda Insight o el Volkswagen XL1 del que hablaré en la siguiente entrada llevan las ruedas traseras carenadas también hay coches que crean ruedas aerodinámicas intentando favorecer el avance por ejemplo el Toyota Prius o el BMW Serie 3 Efficient Dynamics que están muy optimizados en ese sentido tienen llantas de este tipo que intentan favorecer el avance ahora bien, ¿qué es lo más aerodinámico? pues tener un tapa cubos que cubra completamente la llanta y no tener ni la más mínima entrada de aire ahí para no generar turbulencias como digo, las ruedas también influyen cuanto más pequeñas, menos consumo no solo porque hay menos superficie de fricción sino también porque mejora la aerodinámica ya que estamos confrontando al aire menos superficie cuanto más pequeña la rueda menos resistencia al aire el hecho de carenar completamente la rueda o de poner un tapa cubos que la cierre completamente tiene una desventaja que es la refrigeración de los frenos pero bueno, eso hoy en día está más que estudiado y se puede solventar y como os decía antes lo más importante en un coche es tanto los bajos cuanto más carenados mejor los bajos si habéis visto en un taller un coche levantado está lleno de recovecos si todo eso lo tapamos con un plástico o con un carenado es decir, lo dejamos completamente liso hacemos que el aire fluya de manera mucho más ininterrumpida con lo cual es bueno para la aerodinámica e igual pasa en la parte superior lo más interesante es que se acompaña el viento sin interrupciones y aquí tengo que hablar de un pequeño detalle que es el efecto cam o el camback que es un invento o una idea de un ingeniero aeronáutico llamado cam tiene su propio nombre que vemos en muchísimos automóviles hoy en día que tienen intereses aerodinámicos el ejemplo más paradigmático es el del Toyota Prius aunque toda la vida toda la vida no desde hace muchos años existen coches que tienen el efecto cam tanto en coches de calle como en coches de competición es característico de los coches con efecto cam esa caída del techo hacia atrás en una ligera suave caída que normalmente también tiene una joroba Toyota Prius Audi A2 varios vehículos de Honda en definitiva hay un montón de coches que tienen efecto cam ¿por qué esa joroba? bueno pues en cierta medida también porque la caída en el techo hacia abajo tiene la desventaja de la habitabilidad dentro del coche normalmente la aerodinámica y la habitabilidad no se llevan muy bien pero en este caso bueno pues esa pequeña joroba sirve para que las personas puedan estar un poco más desahogadas dentro uno de los coches que tiene efecto cam en el techo y del que no se habla mucho pero tiene un efecto cam exagerado es el Land Rover Evoque con ese techo tan característico cortado hacia abajo y si os fijáis hay muchos coches que tienen un spoiler trasero que va de lado a lado que no es un spoiler que esté ahí por deportividad ni para hacer el coche más agresivo lo que hace ese spoiler que en el caso del Evoque además es un spoiler gigantesco como podéis ver en la imagen lo que hace ese spoiler es alargar artificialmente la longitud del coche para acompañar el aire el máximo posible y al final hay una caída brusca que es la otra característica del efecto cam si pensamos que la lágrima o la gota de agua es la forma más eficiente de acompañar el aire tendríamos que pensar que lo ideal sería que la cola se fuera estrechando y alargando prácticamente hasta el infinito pero cam demostró con su efecto y no se sabe muy bien por qué que una cola toncada es decir con una caída prácticamente vertical no genera turbulencia es interesante que el coche se estreche un poco atrás y al final haya un corte brusco es lo característico del efecto cam no está del todo estudiado o mejor dicho conocido porque funciona tan bien pero lo cierto es que funciona incluso mejor que alargar la cola del coche como podría ser por ejemplo como habéis visto en los cascos de un ciclista esa forma de gota de lágrima tan acentuada que llevan que al final no es ni más ni menos que una gota cortada por la mitad bueno pues como digo es muy importante la caída de la trasera y por eso también por cómo funciona frente al aire la trasera cualquier coche que tenga una versión sedán es decir una versión de tres volúmenes frente a una versión de dos volúmenes una versión compacta el vehículo de la versión de tres volúmenes va a tener siempre mejor consumo entre otras cosas por la aerodinámica si os vais a mirar los consumos homologados lo podréis comprobar que siempre la versión sedán araña alguna décima en la aerodinámica y nada simplemente deciros que se ha avanzado mucho en la aerodinámica en los últimos años y que tanto algunas marcas americanas pero sobre todo japonesas pero sobre todo europeas han trabajado mucho el tema y los alemanes han sido líderes durante muchos años hasta que han llegado los vehículos de Tesla con estas ventajas que os digo y concretamente Mercedes-Benz pero no solo Mercedes BMW con sus vehículos Efficient Dynamics y ya por sistema prácticamente todos sus modelos populares tanto en una marca como en la otra están en CX que van entre 0.26 y 0.23 como digo los CX nos explican una parte del diseño del coche pero con todo parte también de la superficie frontal sobre la que estamos impactando el vehículo por eso por ejemplo un Lupo 3L un Volkswagen Lupo 3L tiene mejor aerodinámica que un A2 aunque el A2 tiene un coeficiente CX mejor que el Lupo 3L el Lupo 3L tenía menos superficie frontal que el A2 3L las versiones que consumían 3 litros de principios del siglo de la Sola y la hablo y bueno deciros que los alemanes precisamente porque tienen las Autobahn que es una especie de orgullo nacional le ha quedado como prácticamente como una atracción digamos turística tener las carreteras libres de velocidad pues han trabajado mucho la aerodinámica también porque en las Autobahn cuando vas a 180 200 o a 250 la aerodinámica tiene mucho peso así que nada más chicos nos vemos en una siguiente entrada muchas gracias por verlo por el soporte por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima ¡Gracias!